Hemos logrado a través de este importante acuerdo una serie de beneficios que empezarán a aplicar a partir del día de hoy para todos nuestros servidores de la entidad y que redundarán en el mejoramiento de sus condiciones laborales y de la calidad de vida de ellos y de sus familias. Los derechos de la mujer tienen que estar en un primer orden, este pliego tiene algo fundamental y es que contiene los derechos laborales en el contexto de la salud laboral. Priorizar el diálogo social, el tema de capacitación, el tema de estabilidad laboral. El otro punto fue el de las vacaciones, lograr que nuestros compañeros de los fondos pudieran salir en diciembre a vacaciones en diciembre y enero.